Hablemos de Ramjal, mi querido Ramjal, del cual estuvimos aquí desarrollando un año entero de Shihur, sobre los Shibim Tikunim, las 70 reparaciones del libro de Ramjal. Rabi Moshe, Haim Luzato, Alaba Shalom, y hoy es su Ilula. Yo he adorado, he adorado a este cabalista, le he adorado, o sea, adoración por sus conocimientos y su extrema elevación. Nació en Padua en 1707, a los 14 años ya había, en este siglo XVIII, ya había escrito su primer libro de cabalá, llamada Asara Pirke Mishnah, capítulos de sabiduría cabalística basado en los conocimientos de Isaac Luria. Luego escribió otro libro de lógica, Seferah y Gayon, y su libro más famoso, Mesirat y Esharim, La vía de los justos, que es todo moral. Luego los Shibim Tikunim, que son las 70 reparaciones, que es tan complejo como el Zohar. Yo recomiendo que escuchéis las clases sobre los Shibim Tikunim, espero que estén en, las pondremos un día en internet. Las tendremos grabadas un año entero, para descifrar los Shibim Tikunim. Y Ramjal dice que los Shibim Tikunim, las 70 reparaciones, son la manifestación de Mashiach Ben Yosef. Se sabe que el Mashiach Ben David viene después de Mashiach Ben Yosef. Y Ramjal nos explica que sus Shibim Tikunim son el Mashiach Ben Yosef. Entonces, si los Shibim Tikunim son Mashiach Ben Yosef, ¿qué es Mashiach Ben David? Es la revelación de los secretos del Zohar, pero totalmente descubiertos. Así que descubrir los secretos de los Shibim Tikunim es Mashiach Ben Yosef y descubrir los secretos del Zohar a Kadosh es Mashiach Ben David. Así que al fin y al cabo, los dos Mashiachim es descubrir los secretos, romper la cáscara de esas dos nueces. La nuez de las reparaciones y las nueces de los Tikunim del Zohar. El Zohar también son reparaciones. ¿Qué ocurre con Ramjal? Ramjal cae en trance poniendo su cabeza entre las rodillas. Le viene un... se dice que así se adquiere la profecía, poniendo la cabeza entre las rodillas. Y le viene un influjo de sabiduría y de profecía tan grande que se pone a meditar nombres de Dios. Cada quince minutos meditaba un nombre de Dios. Y él dice en su libro que no había una porción de quince minutos que no estuviera haciendo un yihud. Es decir, una trenza de nombres de Dios. Y se le aparece un guía espiritual llamada Shemayel. Otros lo llaman Shemuyel. En todo caso está la palabra Shema. Y Shema es Shemayin. El nombre secreto. Ain vale setenta como sod. Shemayin. Y él es una partícula divina. De la Sephira Geset. Entonces Shemayel se le presenta y le dicta todos los libros que escribe. Y escribió los Shibim Tikkunim bajo dictamen de ese guía espiritual. Y escribió un libro también muy importante que se llama Haye Aolamabá. La vida en el Olamabá. ¿Quién puede conocer la vida en el Olamabá como no te la dicte un ángel? Su nivel espiritual era tan grande que, como dije antes, siempre están los dos platillos de la balanza. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. ¿Quién eran las fuerzas del mal? Dos rabinos que se le opusieron. El rabino de Roma. Perdón. El rabino de Venecia y el rabino de Alemania. Los dos rabinos le querían poner en Jerem. ¿Sabéis lo que es un Jerem? Es excomulgar. Es decir, ya no eres judío. Igual que cuando con una conversión entras en el pueblo judío. Esta es la desconversión. Es decir, lo sacan del pueblo judío y le ponen en Jerem. Querían ponerle en Jerem sus escritos y ponerle en Jerem su persona. Tanto es así que se tuvo que fugar de Venecia y irse a vivir a Ámsterdam. Llegó a un nivel de profecía tan grande que Dios hablaba en su boca. Es decir, él hablaba y no era él el que estaba hablando. Era Dios que hablaba en su sistema vocal. Así que tenía escritura automática por la profecía que le venía de Shemayel. Y tenía profecía divina donde su boca empezaba a hablar palabras que Dios le ponía en la boca. Y yo os digo, si llegáis a leer los libros de Ramjal, veréis que este hombre ya no era de este mundo. Un hombre muy, muy elevado. Y os voy a revelar un secreto que luego vamos a meditar sobre Ramjal. Que nunca lo he revelado aquí. Ni tampoco en los Silimtikunim. El Ramjal captaba la energía y la bendición de los 72 nombres de Dios. Y la metía en un recipiente que es el nombre de 52. ¿Alguien sabe qué es el nombre de 52? El nombre de 52 es Yud Ke Vav Ke, deletreado, doblando la G y la Vav. Es decir, Yud Vav Dalet, Jeje, Vav Vav, Jeje. Es decir, la Yud se abre, es Yud Vav Dalet. La G se abre, Jeje. La Vav se abre, se dobla, Vav Vav. Y la G final, Jeje. Si sumas, Yud vale 20, Jeje vale 10, Vav Vav vale 12 y Jeje vale 10, se da 52. Pues, él revela que este nombre de 52, que en hebreo se dice Ben, las cifras 52 es Nun y Bet. Y por eso muchos judíos se llaman de apellido Ben, no sé qué. ¿Qué quiere decir? Recipiente de los 72 nombres. Entonces, cuando metemos trenzado uno de los 72 nombres de Dios, trenzado dentro del nombre de 52, acabamos de crear el recipiente y el contenido. Muy importante. Y luego, haremos una meditación donde utilizaremos el nombre del dinero, Samechaleflamen, y lo vamos a trenzar con el nombre de 52, como hacía Ramjal, para hacer bajar la veraja dentro de ese recipiente. Porque, ¿qué he dicho? Que muchas veces Dios envía la bendición, pero no la recibimos porque nos falta recipiente. Pues, este nombre de 52 es el recipiente. Una pregunta. En tu shiurim de los 72 nombres de Dios, sí explicas que hay que trenzarlo con Yud, Kei, Vav, Kei. Sí. Obviamente esto es lo mismo, pero es... Pero es abierto. Pero es Yud, Kei, Vav, Kei, abierto. ¿Qué diferencia hay...? Porque cuando abres un nombre, le das un nivel de recepción mayor. Está la antena y la parabólica. Yud, Kei, Vav, Kei es antena, pero cuando lo abres es parabólica. Y cuando la abres más, entonces ya no es la parabólica, es la extraterrestre, o sea, es una antena para poder recibir mensajes de otras galaxias. Todo depende de cuánto abres el recipiente. Aquí el Yud, Kei, Vav, Kei, se trenza con Sameh, Aleph, Lamed, en este caso, pero abierto. Es decir, abrimos más el recipiente. Perdona, lo que decías antes no es con Yud, Kei, Vav, Kei, es con Aleph, He, Yud, Hei. Es decir, con Ejie. No siempre. ¿Dentro de los 32 nombres medidos por lo menos... No siempre. Algunos son con Ejie, otros con Yud, Kei, Vav, Kei. Por ejemplo, Aleph, Lamed, Dalet, se medita con Aleph, He, Yud, Hei, con Ejie. Pero, por ejemplo, los nombres de Krasatán, que se llama la Merkabá, Eliona, ese se trenza con Yud, Kei, Vav, Kei. No siempre es con Ejie. Entonces, ¿qué dice Ramjal? La primera etapa de la redención se hace con los 70 Tikunim, los Sivim Tikunim, llamado ojo izquierdo. Y la segunda etapa de la redención y el final de la redención se hace con la revelación de los secretos del Zoharaka 2, llamado ojo derecho. Y eso se llama expulsión de las tinieblas, según Ramjal. ¿Qué quiere decir expulsión de las tinieblas? Que se acabó la ignorancia. Se llama estar en la tiniebla la gente ignorante. Expulsar las tinieblas es expulsar la ignorancia. Es decir, saber cómo funcionan los mundos de arriba y cómo se interrelacionan con los mundos de abajo. Así que ya sabemos que los ojos representan la hojma. Si agarramos una regla y miramos el nivel más alto en la cabeza de los cinco sentidos que tenemos, que son los ojos, la nariz, la boca, hablo de los orificios y los oídos, vemos que lo primero que hay arriba son siete orificios, son siete. Tenemos los ojos. Si bajamos, tenemos los oídos. Si bajamos, tenemos la nariz. Si bajamos, tenemos la boca. Lo más alto son los ojos, pero los ojos son dos. El izquierdo y el derecho. Shivim Tikunim, que corresponde a los ojos. Los ojos sabemos que es hojma, los oídos. Binna, la nariz de Irampin, la boca, Malhut. Hojma, Binna, Zirampin, Malhut. Ahora, ¿de qué estamos hablando de hojma? Ahora, dentro de hojma hay dos niveles. El nivel izquierdo y el nivel derecho. Los Shivim Tikunim de Ramjal, ojo izquierdo. Y el Zohra Akadosh de Rabi Shimon Bar Yochai, ojo derecho. Y ahí tenemos toda la hojma desrevelada. Uno es Mashiach Ben Yosef y el otro es Mashiach Ben David. Y cuando los secretos te ciegan, ¿qué están ciegándote? Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David. Demasiados secretos para poder soportarlos. Eso se llama ceguera. Bueno, con estas palabras hemos hablado bien de nuestro amigo Ramjal, Rabi Moshef Ayam Luzat. ¿Alguna pregunta? Yo aún deseo es que en breve podamos subir a internet el año entero de clases que dimos sobre los Shivim Tikunim. Es de una belleza increíble. Increíble. Es bastante diferente del Zohra Akadosh. Es una belleza impresionante. Y no hay vídeo, solamente es audio. Bueno, no está en vídeo, está en audio, pero basta que la gente lo escuche para comprender. Dime. ¿Puedo hacerte una pregunta que es para mí? Cuando retas a Dios, ¿por qué el mayor nombre es Yudhebhafe y no Alef Nye Yudhe? Yudhebhafe es un nombre que está ligado con la Sefirat Iferet. Ejye es un nombre que está ligado con la Sefirat Keter. No hemos llegado a Keter. Como mucho, como mucho, llegas a Tiferet. A nivel de la conciencia. Para llegar a Keter, tienes que llegar ya a Hojma, el ojo izquierdo y el ojo derecho. Ya te tienes que saber los Shivim Tikunim y el Zohra Akadosh, perfectos. Luego podrás intentar acceder a Ejye. Y que no debemos usarlo. Podemos, pero no llegamos. O sea, no llegamos. Pero si invocas a Dios con este nombre. Pero intenta llevar tú, pilotar un avión, un Boeing 707. A ver si puedes. Te puedes sentar en el asiento del piloto, pero el avión no te va a despegar. Vas a intentar trabajar con Ejye, no te va a funcionar. No, no tienes el nivel de conciencia, ni tú ni nadie, para llegar a Keter. ¿Qué es? Dime. Un poco sin alguna pregunta que hizo Shivim. Cuando rezamos en la unidad o en los rezos de Dios, los nombres de Dios, en este caso, Tiene unas vocales que nos ligan al nombre con Keter, Honma y van bajando. Entonces empieza por Honma, Binah, va bajando hasta Mahut. Después subo otra vez a Iesot, Hot, Nechag y al final termina con Keter y Iesot. Entonces, cuando los conocíamos y sabemos a qué cifras corresponden, cuando los conocíamos, nos está moviendo... Estás moviéndote dentro de Tiferet. Dentro de Tiferet siempre, pero entonces... No tienes acceso a más. Sí, pero de Tiferet, ¿de qué mundo? ¿De Atzilut? No. ¿O de...? De Tiferet de Atzilut. De Atzilut. Sí. Los nombres de Dios están todos en Atzilut. Todos en Atzilut. Sí. Los nombres de los arcángeles están en Beriyah. Los nombres de los ángeles están en Yetzirah. Y punto. Y nosotros estamos en Mahut aquí, un poco perdidos. Un poco. Bien, vamos a hacer una pausa para encender las velas para Ramjal. Vamos a hacer la meditación. Hola. El recipiente es Yud Vav Dalet, jeje, Vav Vav, jeje, que tiene un valor equivalente a 52, como nos dice Ramjal. Y el contenido es Samech Alef Lamed, que vale 91, igual que el nombre Pealef Yud, de Potea Getiadeja, igual que la palabra Amén. Igual que la trenza, Yud Alef Vav Dalet, todo esto vale 91. 91. 91. Bien, ponemos los pies en paralelo, las manos sobre las rodillas, palmas boca arriba. Y vamos a respirar tres veces profundamente. Inspiramos energía positiva, exhalamos toda preocupación. Nos visualizamos dentro de una estrella David de color oro, de gran tamaño. Somos una columna de luz blanca. En el interior de la estrella David. Y enfrente de esa estrella David hay otra estrella David que actúa de pantalla, de color oro. Y vamos a convocar las letras del nombre de 52, trenzado con el nombre 91. Llamamos la Yud y la iluminamos. Se presenta como luz de color blanca. Llamamos la Vav. Llamamos la Dalet. Las iluminamos. Ya tenemos Yud Vav Dalet iluminadas. Como velas, como velas encendidas. Llamamos la Samech, la iluminamos. Llamamos la letra G, la iluminamos. Otra letra G, la iluminamos. La letra Aleph, la iluminamos. La Vav, la iluminamos. Otra vez la Vav, la iluminamos. La Llamet, la Llamet, la iluminamos. La G, la iluminamos. Y otra G, la iluminamos. Las letras en grande forman el nombre de Dios de 52. Y las letras en pequeño forman el nombre de Dios de 91. El de 52 es el recipiente y el de 91 es el contenido. Las hemos trenzado y estamos atrayendo a nosotros la energía de la riqueza dineraria. Ahora estamos dentro de nuestra estrella David y todas las luces de estas letras que tenemos enfrente se van a unir en una sola llama central que sale de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída por la estrella David donde estamos situados. Y va bajando este rayo de luz que es de color plateado, igual que la luna cuando está en luna llena, ese plateado. Y va bajando hacia nosotros y entra dentro de nuestro cráneo, ilumina el cerebro de luz plateada. Baja el corazón, ilumina el corazón de luz plateada. Baja el hígado, ilumina el hígado de luz plateada. La dejamos un momento en el hígado para materializar. El hígado es la gravedad. El corazón es el magnetismo y el cerebro la electricidad. Ahora lo dejamos en la gravedad en el hígado y vemos como el hígado se llena de luz plateada. De energía dineraria. Ahora sube del hígado al corazón, se ilumina el corazón de luz plateada. Y sube al cerebro, se ilumina el cerebro de luz plateada. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Lo expulsamos por nuestro cráneo y forma una gran bola de energía de luz plateada que luego se transforma en copos de luz como chispas que nos rodean y magnetizan nuestra aura de luz plateada. Acabamos de atraer toda la energía dineraria que el cosmos nos puede enviar. Y ahora la vamos a proyectar sobre todos los países que están en crisis, todos los ciudadanos que están sufriendo de falta de alimento, de falta de dinero para ir a la compra, de falta de bienestar material. Y ahora nos ponemos en coro, ponemos la tierra en el medio y vamos a proyectar un haz de luz plateado que sale de nuestro hígado hacia la tierra. Y todos los seres humanos van a vivir una mejora de su situación dineraria. Ahora baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach, que supervisa toda esta meditación cabalística. Y aunque haya gente que no merezca tener bendición dineraria, por el mérito de esta meditación y por el mérito de Ramjal, Rabi Moshe Hayim Luzato, que hoy es su Ilulá, 26 de Iyad, 5.774. Por su mérito, la gente recibe esta bendición, aunque la gente no tenga mérito, por el mérito de Ramjal sí que la recibe. Ahora tenéis libre conversación con Metatrón, Sandalfón y Mashiach. Gracias. 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 Flot, ¿qué has visto? No, he visto pues una corriente de luz plateada increíble y las corrientes iban a sufrir. es decir que salían de la gente que tenía mucho para ir a la gente que tenía muy poco y había como un equilibrio de todo de toda la masa del dinero en el mundo. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Tú? Yo, este, también vi que tuve una conversación donde les pregunté a Metatron por qué razón hay carencia de dinero en la gente y lo que vi es que no había carencia de dinero, la energía del dinero está y hay para todos, pero el objetivo es que unos, otros tengan y otros no tengan para que el que tenga le dé al que no tiene. Y vi una Dalet y una Gimel encima de la Tierra que bajaba una luz y una fuerza hacia la Tierra y creaba un equilibrio de esa energía. Muy bien. Yo vi como los rayos plateados que salían del grupo iban hacia la Tierra y en realidad rompían cascaras de resistencia para que justamente ese dinero fluyese para todos. Si no, se quedaba preso hacia algunos, algunas personas, algunos centros que lo usaban para el mal. O no lo usaban como manera de debido. Entonces eso lo que hacía era romper esos esquemas y hacer que el dinero fluyese para todos. Y luego pregunté, sí, pregunté cuál era un poco el mecanismo que iba a seguir después, que iba a pasar después. Y dijeron, la gente que controla, que no es el Egel Adahab, entonces podrá mantener ese dinero, podrá mantener esa fortuna para el bien. Si uno, y entonces el Brit también, la apreciación del Brit era muy importante, si uno no controla eso, pues terminará perdiendo más adelante. Y vi todo, la luz y todo, y vi un recipiente, un recipiente muy grande, y la luz vino del cielo. Y me dijo, pon su luz dentro del recipiente, y dijo, has dado más importancia al recipiente que a lo que había dentro. Pero efectivamente no necesitan tanto dinero, no es el dinero que hace falta. Y para demostrártelo, pongo un alef dentro del recipiente. Un alef del recipiente, y el alef era inmenso, de color azul. Pero azul, azul, muy bonito, y me dijo, es un alef que pertenece a las primeras tablas de Moshe Rabbein. El Mashiach, estoy aquí, y el Mashiach dentro de poco llegará. Muy bien. Me ha tratado. He visto como toda nuestra energía se centraba en Israel, y de Israel salió al resto del mundo. Y vi a la Tierra muy asustada, diciendo, bueno, pero si hay dinero para todo el mundo, van a acabar conmigo. O sea, me van a agotar todos los recursos naturales, estoy liquidada, estoy acabada. ¿Quién dijo eso? La Tierra. La Tierra estaba asustada. Sí, sí, sí. Y en ese momento, Metatron, San Alfon, Mosheach, cuando bajaron, pero no, mira, la solución está en un aumento del nivel de conciencia, ¿no? Cualquiera puede tener el dinero. Y entonces me enseñaron cómo la gente estaba estudiando, y la gente cuando estudiaba, los libros se transformaban, las páginas se transformaban en dinero. Es decir, el mérito para conseguirlo cambiaba. Pero necesitaba la gente tener los medios con un nivel de conciencia acorde. Y en ese momento había una paz, y algo que todo el mundo puede acceder a ello. Que no es exclusivo de una persona o de un grupo. Sí. Manuel. Pues yo he visto cómo proyectamos esa luz plateada toda la Tierra y bañábamos toda la Tierra. Y San Alfon, Metatron y Mosheach nos ampliaba esa luz que teníamos nosotros, que proyectaba el hígado. Y entonces la Tierra giraba, se entró contra la sobra del reloj. Íbamos, íbamos, íbamos laminando un poco todos los continentes de la luz, todo el mundo. Y después sentí como que en el mundo el dinero era una cosa ya tan especial, o el valor que se le está dando ahora mismo. Pues como todo el mundo tenía dinero, pues el valor ya no era el mismo. O sea, justo valor que tiene dinero y no lo que se le está dando ahora mismo. Muy bien. Clara. Vi que rodeábamos la Tierra todos nosotros como figuritas plateadas y giraba muy rápido, que me mareaba un poco. Y luego vi una puerta violeta y yo cruzaba. Era como, estaban las nubes. Y decía, pero he muerto, ¿qué hago aquí? Y alguien me decía que era como un anciano, era todo blanco. No, no, estás reviviendo, al contrario, estás absorbiendo oxígeno como para revivir. Y vas a lograr, has generado mérito como para lograr, se te va a hacer realidad lo que estás deseando. Y fue muy emocionante porque no estaba, era como que cruzaba lo típico. Yo decía, estoy en Marcelá, estoy muerta o qué. Fue muy, muy, muy bonito. Tania. Cuando estábamos en Oro alrededor de la Tierra, nos cogemos todos de la mano y vimos como la Tierra iba. O sea, o sea, vimos el mensaje que, que no solo que repartir igualmente el dinero entre todos, sino que también todo el mundo tuviese el mérito de tener su parte. Y vimos como la Tierra iba creciendo poquito a cubrir. Y vimos a la mujer añadirse al coro y de repente iba creciendo más grande. Y la conversación, sé que era muy larga, pero no sería capaz de volver a decir lo que me decían. No sé si no me acuerdo o no sé. Bien. Sandra. Yo vi muchos peces plateados, muchísimos, viendo todos lados, alrededor de la Tierra. Y después me enseñaron como un esquema de la meditación que acabamos de hacer. Primero vi como un cuadrado que se hacía cubo y después se metía una Aleph en ese cubo y después se metía la Sameh Aleph Dame, ¿no? Lo que hemos hecho. Y eso es la materialización que estaba haciendo en la Tierra. Fren. Pues hoy fue súper intensa. Estaba justo al principio de la meditación pasando cerebro, corazón y hígado, cerebro, corazón y hígado. Y en el momento que estaba en el hígado, además medio abrí un ojo porque me parecía un fogonazo que había como si hubiera un flash. Y como una luz que vino además de la vela que encendimos antes y que me decía no te llega pero no pasa nada. Y era Ramjal y me conectaba un grifo al hígado. Directamente me conectaba un grifo al hígado y entonces en ese momento ya la energía era enorme y él mismo me ayudaba a esparcir a la Tierra toda esa energía. Y además era así, girábamos así y iba esparciendo y esparciendo. Pero fue muy gracioso porque vino de la vela, me conectó al hígado un tubo y a partir de ahí ya la meditación fue súper intensa. Bueno, ¿y tú? Entonces a mí se me planteó un problema de ética. Se me planteó un problema de ética. Me dijeron, la justicia es que el que merezca tenga y el que no merezca no tenga. Y me dijeron, no pretenderás que el que no merezca tenga. Y me encontré desangelado en ese momento porque enfrentarte a semejantes gigantes espirituales es muy difícil. Y se me presentó Ramjal y me dijo, voy a transformarme en una hebra de tu ADN, me voy a enroscar como una hebra más de tu ADN para que dispongas de mi mérito para contestar a estos gigantes espirituales. Porque te presto mi mérito para que todo el mundo pueda tener. Y a partir de ahí me quedo dentro de tu ADN espiritual para que cada vez que quieras hacer una veraja que no tengan mérito, yo les pondré el mérito. Qué bonito. Bueno, damos por terminada la clase.